Durante la realización del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación por el que se modifica la Constitución Política del Estado a fin de garantizar la paridad de género real y efectiva en la postulación a la titularidad del Poder Ejecutivo. En otros asuntos aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Arte y Cultura en el que se declara el 24 de julio como Día Estatal de la Mediación. Posteriormente sesionó la Diputación Permanente donde se turnó a comisiones diversas iniciativas. Punto con X